La unidad y la organización son los pilares que han hecho que el Partido Verde Ecologista de México, la segunda fuerza política en Quintana Roo, manifestó su dirigente estatal Renan Sánchez Tajonar. En el marco de la toma de protesta de la Coordinación Municipal del Verde en la capital del estado, que encabeza Wilber Cantos Ansores y antediputados federales y locales, regidores y miembros del Comité Estatal y de los municipios, Renan Sánchez Tajonar ratificó que el Partido Verde crece en la Cuarta Transformación, está comprometido y apoya ese gran proyecto. Por eso es importante que sigamos fortaleciendo el partido en Otompe Blanco, capital del estado, casa común de la política y punta de lanza del crecimiento de Quintana Roo, consolidar las bases y estructuras para seguir dando impulso al proyecto transformador, añadió. En equipo logramos prosperidad, justicia social y bienestar en esta tierra. Como partido respaldamos el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y la primera mujer gobernadora Mara Lezama, quienes han demostrado su compromiso con el bienestar de México y Quintana Roo. Ellos tienen muy presente el pueblo del sur de Quintana Roo, en especial Otompe Blanco, continuó. Apuntó que la atención a Quintana Roo se refleja en acciones como el Tren Maya, la ignoración de un nuevo hospital oncológico y los apoyos sociales a adultos mayores, niñas, niños, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y campesinos, entre otros. Gracias. 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 Gracias.